El video de la próxima pelea Y en la esquina azul CEO de 9Z Es chiquito Es intrépido como yo Francisco Frank Caster Postiglione Estoy muy nervioso Terrible Estoy muy nervioso Es una de las peleas más esperadas Mucho público Para Frank Caster Después de la cobra El que más banca tiene ¿No? ¡Epa! ¿Mirá? Fuerte, ¿eh? Más que la cobra incluso Vamos a presentar Vamos a presentar ¿A quién presento lo primero? Perfecto Vamos a presentar en el rincón rojo ¡Al señor! ¡Sí, sí, qué! Vamos, Sissi Vamos Sissi Bueno, 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 ya hay mucha hinchada de nuezeta por acá, me parece. ¡Aplausos con respeto para Sissi, viejo! ¡Respeto, loco! Palma, 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 palma. ¿Cómo se siente el favoritismo por Contrincante? No, no los escucho, la verdad. Arriba se verá. ¡Perfecto, Sissi! ¿Cómo te estás preparando? Muy bien, seis días a la semana, libre los domingos. Vos no subiste nada todavía, ¿no? Mi amor está ahí. ¿Cómo? ¿No subiste entrenamiento? No, no subí, pero estamos muy bien. Perfecto. ¿Con quién entrenás? Con Enzo, Enzo Bordo. Enzo, el entrenador del Martín, picantísimo. ¿Tienes la verdad, Martín? Sí. Tiene una pinta que te caga, piña. Enzo es que se le tira encima a Martín y casi lo aplasta. Sabe un poquito. Enzo es el que casi lo mata a Coscu en la pelea allá. Sí, el que casi lo asfixia. Con Enzo no se jode. Enzo entre 40 personas más, ¿no? Está bien. Bueno. Presenta el próximo. ¡Recibimos a Fran Kasten! ¡Arriba! Fran, mucha banca. Mucha banca. Gracias a todos por el apoyo. Estoy muy, muy feliz de estar acá. La verdad que estos meses de entrenamiento me han cambiado la vida para bien. He agarrado muchos hábitos. Me ha mejorado la cabeza. Me ha mejorado la alimentación. Me siento una mejor persona. Siento que mi cabeza funciona mejor. Yo vivo muy estresado por mi equipo. Entonces, esto fue un despeje que me hizo muy bien. Bien. Estoy muy agradecido con ustedes. Muy agradecido con la gente de Sonos, con Ariel. Agradecido con Walter Costavec, que anda por ahí. Agradecido con mi equipo, que me apoya y labura como loco para que yo pueda entrenar y ocuparme de esto, que para mí es muy importante. Y a la gente de Rubet, que es el sponsor de mi pelea. Así que, súper feliz y agradecido esta oportunidad. ¿Cómo te ves para la pelea? Yo me veo bien, ya lo he dicho. La presión de ganar la tiene Sisi. Él tiene que ganar. Me saca 30 centímetros. Me saca 10, 15 kilos. La presión la tiene él. Yo confío en mi disciplina. Me entreno como loco. Todo lo que hago en mi vida lo trae jardeo. Con mi equipo, todo lo que hago lo hago con amor. Porque ese es el mensaje que siempre doy. Y yo confío en mi disciplina. Así que yo voy muy tranquilo. Y lo reto a Sisi de que si yo gano la pelea, quiero que vuelva a streamear. Con un ojo violeta, pero que vuelva a streamear. ¡Qué compromiso! O sea, si vos ganás, ¿yo vuelvo a streamear? Claro. Vos tenés que streamear si yo te rompo la cabeza. No hay chance. ¿No hay chance de qué? No hay chance de que pase que me ganes, en realidad. Pero bueno. Si llego, va a estar difícil. ¿Cómo es ese comentario de sacarte el peso de encima porque tengo todas las de ganar? No, no. Yo no me saco el peso de encima. Yo quiero ganar y lo estoy dando todo, pero siento que psicológicamente el que tiene la preciosa sos vos. ¿Y acá? No, la gente me banca, no. Hay banca ahí. No, igual hablando en serio, el mensaje que quiero dar para mí, realmente te lo doy a corazón, es una oportunidad para empezar de vuelta. Yo he cometido muchos errores en mi carrera. Debo ser de las personas que más cagadas habrán mandado. Y estoy muy triste porque yo sé que lo que te hice a vos te ha hecho mucho daño. Más que vos me has hecho a mí. Y yo lo hice de gil, lo hice de rencor, ¿me entendés? Entonces yo, para mí, esto es una oportunidad de rompernos la cabeza y arrancar de vuelta. No te digo que vamos a ser amigos, pero sí siento que yo no quiero que la gente no te quiera a vos por culpa mía. Y tenía 21 años. Hoy con 26 viví muchas cosas, tanto con mi trabajo como con mi carrera. Y la verdad que me duele mucho lo que te hice. Y a mucha gente de la escena que está por ahí también le quiero pedir perdón. Y para mí es una oportunidad para arrancar de vuelta. Así que, caguémonos bien a piña de un show de puta madre. Y después se ve. Tal cual. Yo también siento... Bueno, muchas cosas ya te las dije. Pero sí, me siento igual que vos. Y siento que es una buena forma de empezar de nuevo. Loco, increíble. Momentazo, ¿eh? Yo le quiero agradecer a ambos porque su historia es algo que no me pertenece para nada. Y la pusieron a disposición de este evento. Y lo valoro muchísimo, de verdad. Que los dos se hayan sumado. Es espectacular para mí. Yo te dije que vamos a ver un espectáculo. Vos confiás. Vamos a ver las fichas. A ver. A ver, tenemos ahí a Caster que empezó su camino con 26 años, 62 kilos y 1,59 de altura. ¿En cuánto crees que estás ahora? Antes del evento estaba en 67 y medio. Pero comí muy mal estos dos días. Y yo tengo el stand de una receta todo el día ahí. Así que por ahí medio kilito, un kilito habré bajado. ¿Por comer mal bajaste? Sí, porque estoy todo el día en el stand. No paré para comer. Ah, pero no. En vez de subir, bajá. Claro, porque él tiene que subir. Yo tengo que subir, claro. Claro. Destacaste que el favorito era él por la diferencia de altura. Que es algo que no se va a modificar de acá a diciembre. Parece que no. Podemos crecer de ancho, pero no de alto. Está claro. Pero el tema peso para vos es importante. Subir, ¿hasta cuánto? Mi compromiso con Walter y con la organización fueron 68 kilos. 68 kilos. Que ya casi estoy. Si puedo llegar a 70, llego. Pero la idea es ser rápido también. No quiero cargarme además. Vamos a ver la ficha de Sisi. Que la tenemos del otro lado. Joaquín Peña, tiene 30 años. Empezó en 88. ¿Cómo estoy? Y es una torre directamente. 1,90. 1,93 y Fran, ¿cuánto? 1,59. Terrible. 1,93 contra 1,59. 30 centímetros de diferencia y de potencia. Vos tenés que bajar. Yo tenés que bajar y me peso todos los días. Uno más, uno menos, uno más, uno menos. Es una cosa de loco. Pero tengo que ir a 82. Perfecto. El tema hábitos y demás, que Fran dice que está muy enfocado. ¿Vos cómo venís? Yo bien. Yo tuve que iluminar chatarras. Que de vez en cuando hay alguna. Se ríe Coscu porque de vez en cuando hay alguna. Pero bueno, tuve que eliminarlas. Pero venimos bien y estoy 84. Bien. Así que esperemos dar ese resultado. Tenemos a Robert que alguna vez fue a entrenarlo de Martín. Y dice que pega como un burro. Sí, 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 sí. De lo que ocurre. Aparte que tiene mucha técnica, que es muy técnica. Sí. ¿Pegan los burros? ¿Vos? ¿Pegan los burros? ¿Pegan? ¿Y los burros si te pegan una patada te sacan? Que huelan, ¿no? Sí. Bueno, pero las patadas no estamos. Se pueden. Vamos a ver el pesaje. Se va a pesar Sisi. ¿Yo? Se visten para la ocasión. Y vamos a tener. Finalmente, ¿en cuánto está? Ah, bueno. Bueno, bueno. Atlético está, por lo menos. Que encima, gran jugador de básquet. Sí, gran jugador de básquet. Gran jugador de básquet. Gran jugador de básquet. Y bueno, tiene buena altura. ¿Altura? Pero es técnico también. A ver. Vamos, sí. Vamos. A ver, ¿en cuánto está Sisi? ¿Qué se va a pesar? Conoceremos el peso. Es de... 84 y medio. Casi 88. 84 y 8. 84 y 8. Lo cortamos. Fuerte el aplauso para Sisi. Que están en 84. Quedate ahí, Sisi. Quedate ahí. ¿Qué tenés que hacer el cara a cara? Ponete igual. Quedate y recagate. Sí, ponete algo para no enfriarte. Bueno, ahora vamos a ver el pensaje de Fran. Sí, sí, va. Va el señor Caster. A ver. Está gigante. Ah, es... Es un pitbull. Es un pitbull. Es un pitbull. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Y Caster está... 66... 66, 8. 66, 9. 66, 8. Casi 67 kilos para Fran Caster. No, boludo. No, boludo. Es un animal. Es un animal. Un animal. Bueno, ahí va el cara a cara. Va el cara a cara, que es un pecho... El más esperado. En este caso es un pecho cara. Pecho cara. El tan ansiado cara a cara este. Es tremendo este cara a cara. ¡Aplauso! ¡Fuerte el aplauso para esta dupla histórica! Se se ha comido en Twitch. Ahora sí que Cocker la va a pasar para los gente. Y ahora sí, Cocker. Se te terminó la joda. Se te terminó la joda, papá. 66, 8. ¿66, 8? La seoma cortita, Cocker. ¿66, 8 era? Sí. 66, 8. Casi 67. ¿Está bien? ¡Ey! Esto lo van a mover a Cocker, ¿eh? Este lo van a... Cocker, Cocker, ¿está preparado? Noquean a Cocker, ¿eh? Van a noquear a Cocker. Deja de ser gracioso. Eso. Cocker, quizá muera. Sí, sí. Cocker, vos sabés que vas a quedar en falsa escuadra hoy, ¿no? Sí. Sí, te van a pegar todo. A ver cómo queda, Frank. Esto va a ser... ¿Eh? Pobre Cocker, sí. Quizá huela Cocker, ¿eh? ¿Eh? Quizá huela Cocker. Pobre Cocker, sí. A ver cómo está Caster. ¡Qué muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Unas palmas para Frank! Palma, 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 palma. Palma, 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 palma. Está sonando el tema, ¿eh? Está sonando. Buen tema. Ah, este es el tema de nuestro. Sí me parece. El tema de ese. En Frank. En Simón Fuga, claro. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo a nuestro Simón Fuga. Bien, Frank, bien, 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 bien. ¡Bien, Frank! Fuerte el aplauso para Caster, che. Vamos a ver en qué anda Sissi. A ver, Sissi, si tiene la mano pesada. ¿Cómo suena Simón Fuga? Suena Simón Fuga, ¿eh? Le mandamos un abrazo a Alexis. Alexis. Vale. Palma, 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 palma. Esa parte es buenísima. ¿Eh? Esa parte del tema cuando va a... Frank. A ver cómo está Sissi. Primera vez que vamos... ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Oh! Fuerte, Cokercito. Fuerte, amigo. Plantate, plantate. ¡Colá, Coker, colá! Che, pega fuertísimo. ¡No, no, no! Va a ser no... ¡Polá! Va a caer Coker, ¿eh? Va a caer Coker. Lamentablemente. ¡Uh! ¡Fuerte el aplauso para Sissi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera, Uro, Coker! ¡Nadie te reconoce nada! ¡Fuera fuerte! Che, a Coker le van a mover la bici, ¿no? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Che! ¡Salen esos chinchurines, Coker, hoy, eh! ¡Che! ¡Un aplauso para Coker! ¡Un aplauso para Coker, que se está bancando todo, che! ¡Se está dejando cagar la piña por ustedes!